Llegó la mujer del futuro. Mujeres, llegó, llegó, llegó. Ahora sí llegó. Hola, ¿cómo estás? Hola, mujeres. Bueno, mujeres, mujeres. Estoy tan contenta. Acabo de llegar. Mi hijo hacía 15 días, no lo veía. Entonces, me dio tanta emoción que se me pasó la hora. Pero bueno, gracias. Gracias por esperarme. Gracias por estar aquí. Y gracias por ser parte de mi vida. Mujeres, qué emoción, qué alegría. Bueno, vamos a hablar hoy de la mujer del futuro. Y resulta que la mujer del futuro. Luisa, saludos a Santi. Ay, tan linda. Mi Luisa, hermosa. Sí, qué emoción. Ahí la foto quedó un poquito feita, pero bueno. Saludos. Me le quitaron la barba. Claro, sí, fui a los marines. Si estaba en los marines, me le quitaron la barba. Sí, pero, uy, es un hombre tan brillante, muchachas. Ustedes supieran lo inteligente que es mi hijo. Es un hombre muy brillante. Es un hombre hermoso. Dios me lo bendiga, me lo cuida y me lo proteja. Bendiciones para mi nueva generación. Bueno, estoy muy contenta. Yo creo que uno va recibiendo los beneficios de haber sido una madre dedicada y de haber sido una madre que preferí ser madre que empresaria. Ya me doy cuenta por dónde viene la cosa. Ya me doy cuenta por dónde viene la cosa. Las madres que nos dedicamos a los hijos y que tenemos una relación con ellos, de verdad, que damos buenas crías. Eso es confirmado. Así, señorita, que si usted no tiene hijos, me hace el favor. Una de sus prioridades va a ser mamá. Mamá. Va a ser mamá. Bueno, dice. La mujer del futuro es observadora del espejismo de la rutina diaria. No, eso no fue lo que yo escribí hoy. Ay, me equivoqué de la emoción que tengo. Esto es todo un proceso, muchachas. O sea, arrancar un video, si ustedes supieran todo lo que hay que hacer. Mire, el título de la obra es esta. No es la que puse ahorita. Me equivoqué. El título de la obra es el siguiente. Dice así, con entonado acento. Dice, la mujer del futuro se enfoca en su rutina diaria. ¿Cómo voy a hacer un proceso de colapso cuántico en mi rutina diaria? Ese es el proceso que nosotras vamos a trabajar. Vamos a aprender a pensar de una manera sincrónica. Vamos a aprender a trabajar con la intención, que dónde está la intención a largo plazo. ¿Y qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar la atención. ¿Ok? Atención, atención. Vamos a aplicarme la atención. Entonces, vamos a leer y vamos a hacer un proceso de colapso cuántico. Vamos a aplicar la cuántica aplicada en la rutina diaria. Ay, esa me gustó. Esa me gustó. Bueno, señoritas, aquí está el día de hoy. ¿Cómo es tu día? Está en blanco. ¿Cómo vamos a trabajar por rutina diaria? Pare de contar. Vamos a trabajar y vamos a hacer un plan para nosotros poder realizar la rutina con un pensamiento sincrónico. Entonces, la pregunta es, ¿te gustaría aprender a tener un pensamiento sincrónico en tu rutina diaria? Muchachas, empecemos a valorar la rutina diaria. Empecemos a valorar el día a día. Empecemos a valorarlo porque nosotras tenemos que tener y tomar decisiones bioquímicas. A ver, estoy muy emocionada, estoy muy contenta porque mi hijo está aquí. Se había ido 15 días. Estoy muy emocionada porque estoy recibiendo, estoy muy emocionada porque estoy recibiendo los beneficios de haberme dedicado a ser madre. Estoy muy emocionada porque estoy recibiendo los beneficios de tener un pensamiento sincrónico. Estoy muy emocionada porque me siento muy feliz con mi vida. Me siento bendecida y agradecida en el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios. Me siento feliz porque Dios me bendice y bendice a mi familia y a mis futuras generaciones. Me siento feliz porque me siento que mi rutina diaria es un milagro. Me siento feliz porque tengo una forma de pensar diferente a la gente normal. Me siento feliz porque soy una loca y esa loca está aprendiendo a vivir mejor y está aprendiendo a ver que sí funciona el tener un pensamiento sincrónico. Entonces, me estoy sintiendo feliz porque sí, esto sí funciona, muchachos. Bueno, vamos a leer. Dice, dice así, por aquí me preguntan, Marimelda, ¿qué página? Vamos a leer de nuevo. Ay, Marimelda, pero otra vez vamos a leer. Sí, mi amor, hasta que lo entendamos, hasta que lo comprendamos, hasta que lo procesemos. Porque el cerebro crea lo más importante del cerebro. Eso es algo muy importante. Escriba esto, por favor. Escríbalo. Por favor, lo puede escribir. Lo más importante del cerebro humano no son el número de neuronas que usted tiene en su cabeza. Oiga, Luisa. Vuelvo y le repito. El cerebro humano, en el cerebro humano, lo más importante, escriba esto, por favor. Lo más importante no son el número de neuronas que usted tiene. Son el número de conexiones neuronales que usted realiza durante el día. Me llegó plata. ¡Qué emoción! Llegó dinero. ¡Me llegó dinero! ¡Oh! ¿Sí oyeron cómo me llegó dinero? Eso. Bravo. Thank you. ¡Ah! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Me gusta que me llegue plata aquí. Eso, así, así. Bueno. La plata me emociona. Lo más importante del ser humano no son el número de neuronas. Lo más importante del ser humano es hacer número de conexiones. ¿Y cómo hago yo número de conexiones neuronales? Cuando todos los días, a la misma hora, ejercemos una acción. Y repetimos y repetimos y de esa manera se forman las conexiones neuronales. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento cuando leemos? Cuando leemos, estamos realizando conexiones neuronales. Entonces, ¿qué vamos a leer? ¿Otra vez lo mismo? Sí, María Inmelda. Hasta que la neurona se pega y une puntos. Porque cada día es un punto. Y luego, cuando usted une los puntos de cada día, entonces, usted forma una red. Y cuando usted forma una red, forma un programa. ¿Sí le quedó claro? Me gustaría que me ayudaran a escribir eso, porque por ahora lo voy a leer. Voy a leer otra cosa. Dice así. El proceso de colapso cuántico te ayuda si estás sufriendo de enfermedad, de pobreza, de duda, de culpa, depresión, infelicidad. En otras palabras, si estás viviendo en el infierno. Si estás viviendo en el infierno, te ayuda a encontrar el cielo. ¿Quién quiere encontrar el cielo? ¡Yo quiero encontrar el cielo! ¿Quién quiere encontrar el cielo? Yo quiero encontrar el cielo. ¿Quién desea encontrar el cielo? ¿Quién desea tener decisiones bioquímicas? ¿Quién desea realizar conexiones neuronales? ¿Quién desea generar decisiones bioquímicas? Mire, cada vez que usted une conexiones y hace conexiones neuronales, el cerebro le genera unas decisiones bioquímicas. Y esas decisiones bioquímicas son dopamina, oxitocina, yarandina, guarandina y un poco de conexiones que eso, me preguntan que eso dónde está acá. En este libro que se llama Todo es posible, Inventa tu futuro, aquí tenemos un capítulo completo de neurotransmisores. Entonces, cada vez que usted genera una emoción de felicidad, usted genera unas sustancias bioquímicas. Y cuando usted se siente y dice, ¡qué emoción! Yo quiero encontrar el cielo. Muchachas, encontré el cielo. ¿Sabe usted qué genera? Genera unas sustancias bioquímicas que se llaman oxitocina, que se llaman dopamina, y vive como drogado, y vive como drogado por Dios. Vive como, ¡uy Dios, usted es un bacán conmigo, thank you! Entonces, yo quiero encontrar el cielo. Pero, ¿qué necesito para encontrar el cielo? Cambiar la intención. Y ayer hablamos que la intención es a largo plazo. ¿Sí? O sea, ¿cómo me quiero ver yo a largo plazo? Yo, Maribel Dacardona, me he formado para llegar a los 53 años con la felicidad que tengo en este momento. Yo, Maribel Dacardona, me he formado para tener un hijo tan hermoso y tan maravilloso y recibir los beneficios de haber sido una madre abnegada y una madre que estuvo pendiente de su hijo. Entonces, sí se reciben beneficios. Lo digo porque yo estoy recibiendo beneficios de esto, porque yo vivo en el cielo. Y como dice, Maribel Dacardona, para usted vivir en el cielo, mire mi amor, yo cambié mi intención. Maribel Dacardona, ¿y entonces qué tengo que hacer? Cambiar la percepción. Entonces, intención es igual a percepción. Entonces, vamos a ir, ayer habíamos dicho que íbamos a hacer un colapso cuántico. Entonces, vamos a ir integrando palabras en nuestro vocabulario, porque nosotras, las mujeres del futuro, somos unas mujeres educadas. Excuse me. Se me hace algo a la boca cuando yo digo sincronicidad. Cuando yo digo, quiero tener un pensamiento sincrónico. ¡Wow, Maribel Dacard! Pensamiento. Pensamiento sincrónico. Ah, Maribel, ¿de usted sí se rebusca las palabras? No, mi amor, yo no me las rebusco. Lo que yo hago es que estudio. Porque una mente educada siempre tendrá los mejores beneficios en su vida. Una mente educada siempre vive en el cielo. ¡Ah, en serio! Claro, mi amor, porque trabajamos con la inteligencia de Dios. ¿Verdad? Sí. Aplicamos la sabiduría divina a la rutina diaria. ¡Ah! Porque la inteligencia de quién es, si no es de Dios, mi amor. Yo ando feliz. Esperen que es que estoy escribiendo esto. Ok. Entonces, ¿qué es lo que estamos trabajando? Un pensamiento sincrónico. Esperen. Pensamiento sincrónico. ¿Y qué están haciendo ustedes aquí en este taller? Educando la mente. ¡Eso, bravo! Llegó Luisa. ¡Eso! ¡Tan linda! Si supiera, Luisa, cómo te amo. Ok. ¿Qué más estamos haciendo? Estamos haciendo un colapso cuántico. Estamos haciendo un proceso de colapso cuántico. ¿Y para qué sirve el proceso de colapso cuántico? Proceso. ¿Para qué sirve el proceso de colapso cuántico? Me pueden escribir, si son tan amables muchachas. Vamos a generar unión de conexiones neuronales. No se le olvide, está científicamente comprobado, de acuerdo a los avances científicos de la neurociencia, en los últimos 40 años. Han encontrado que lo más importante en el cerebro no son las neuronas, son las conexiones neuronales que realizamos. ¿Y cómo se hace conexiones neuronales? Se hace cuando tenemos diferentes pensamientos, los repetimos y los unimos y de esa manera se forman los programas. Por eso es que a la edad de los 7 años, nosotras ya tenemos unos programas adquiridos por la educación que recibimos. Y está comprobado científicamente, muchachas, esto es tan importante. Vea, ustedes no saben lo que nosotras estamos haciendo, educándonos. ¿Sabe qué? La educación. Maravillosa, señor. Gracias, padre mío. Yo te amo más. No, yo te amo más. I love you. ¿Usted sabe qué genera uno? Cuando uno ama a una persona, genera una sustancia bioquímica que se llama oxitocina. Eso es como si uno estuviera drogado. Enamorarse de Dios es el beneficio más grande que puede existir en esta tierra. Porque es una sustancia que generamos, que se nos hace agua a la boca. Nos dan ganas de abrazar, nos dan ganas de decir te amo, nos pone incontentos, nos pone emocionados. Entonces, yo quiero estar en el cielo. El propósito es encontrar el equilibrio. Ayer hablábamos, yo tengo unas cosas negativas, sí. Yo soy muy rabiosa, sí. Yo soy muy manipuladora, sí. Yo soy muy controladora, sí. Yo soy muy exigente, sí. Yo soy muy miedosa, sí. Yo soy insegura. Pero también soy muchas cosas que puedo darle luz a la oscuridad y mantenerme en equilibrio. Y cuando la mente, mire que estamos hablando. Cuando los aspectos negativos y positivos se unen, en una persona se encuentran equilibrio. Entonces, el corazón humano, muchachas, yo, vea, abramos ese corazón. Empecemos a amar, amar a Dios sobre todas las cosas. Y yo quiero que usted escriba hoy, ¿cómo amarte más, Dios? ¿Cómo amarte más? Y entonces, cuando yo amo más, empiezo a mostrar gratitud. Y cuando yo amo más, empiezo a mostrar amor. Y entonces, resulta que mi hijo acabó de llegar y yo estoy feliz. Porque veo que mi hijo es un hombre con muchos valores. Porque veo que mi hijo es un hombre muy inteligente. Porque veo que mi hijo es una belleza de hombre. Pero, ¿quién lo formó? Entonces, yo ahí mismo toda creída. ¡Yo! Y resulta que yo no fui. Y eso fue Dios que me permitió tener un hijo, que me permitió quedarme en la casa y cambiar la perspectiva y ver que soy ama de casa, que hago comida y que cocino y que me sacrifiqué en algunas cosas que a mí me hubiera gustado ser, pero que no lo hice porque quería tener una familia. Y para mí, tener un hijo bien educado, eso es vivir en el cielo. Entonces, son elecciones que vamos haciendo y vamos recibiendo esos beneficios. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy mostrando gratitud. Estoy mostrando amor. Y cuando yo y tú mostramos gratitud, la mente funciona de una manera más clara. Ese es el objetivo de nosotras, mujeres. Nosotras queremos tener una mente clara, segura. Y vamos a crear nuevos caminos neuronales, o sea, nuevas conexiones, mujeres. Nosotras estamos reprogramando nuestro ADN cuántico. Mujeres, nosotros estamos haciendo sinazes neuronales. Estamos uniendo conceptos. Estamos uniendo información. ¿Para qué? Para nosotros poder vivir en el cielo. Para poder integrar tanto lo negativo como lo positivo. ¿Cuál es la otra palabra que estamos trabajando? Integridad. Entonces, vamos a poner la palabra integridad. Bueno, integridad. Esa es la otra palabra que vamos a trabajar. In. T. Es que la escribo con punticos y se me enreda. Bueno, escríbanme qué han aprendido, muchachas, hasta este momento. Cuando usted escribe lo que usted aprendió, integridad, integridad, integrar, integrar. ¿Qué es lo que nosotras tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nosotras tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nosotras tenemos que hacer? Integrar. ¿Qué estamos integrando? Los aspectos positivos y negativos. ¿Para qué? Para poder vivir en equilibrio. Vamos por partes. Integridad. Eso. Estoy orgullosa de ti. Yo también. Y entonces empiezo a valorarme y empiezo a quererme porque es un efecto mariposa. Es un efecto dominó. Empiezo a decir, ah, tan bacano, tan bacana la vida. Y yo ya sé que puedo hacer un proceso de colapso cuántico para mi futuro y tener unos 80 años llenos de luz y de amor. Y para decirle a Dios, sabe que Dios, usted me dio un propósito divino en esta tierra. Sabe que Dios, yo voy a ser el propósito divino que usted me dio y me diseñó para eso. Entonces, cuando yo empiezo a mirar la vida con otro propósito, que es el propósito de Dios, el propósito de educar, a mí me va dando una cosa así deliciosa. Entonces, integrar tanto lo positivo como lo negativo. Y para eso debes de tener en cuenta que tú, Luisa, eres la observadora. ¿Qué vamos a hacer durante la rutina diaria? Observarme. Tú eres quien ve y elige ver su propio reflejo. Mi hijo es el reflejo de los programas que yo tuve en el pasado con papá y con mamá. Mi esposo es el reflejo de los programas que yo tuve con mamá y con papá. Mi vida es el reflejo de lo que yo tuve con papá y con mamá. Exactamente, integrar. Esa es la palabra, integrar. Entonces, yo veo mi propio reflejo. Cuando pones atención, entonces ahí ya vamos viendo la diferencia. Entre una cosa es intención y otra cosa es percepción. Intención. Entonces, ¿la intención es a corto plazo o a largo plazo? A ver, ¿cómo vamos resumiéndonos? La intención es a corto plazo o es a largo plazo. Es muy importante, mujeres, que usted tenga ese concepto claro, porque mente clara presta neuronas. ¿Qué estamos haciendo? Signasis neuronal. ¿Qué estamos haciendo? Conexiones neuronales. ¿Y para qué estamos haciendo conexiones neuronales? Para vivir en el cielo. ¡Ah! ¿En serio? Sí. Sí, señora. Sí, señora. Vamos a vivir en el cielo. ¿Usted quiere vivir en el cielo? Yo sí quiero vivir en el cielo. Me estoy preparando para estar con Dios en la eternidad. ¡Qué emoción! ¿Usted se imagina uno en la eternidad con este sentimiento de amor? ¿Usted se imagina uno en la eternidad con este sentimiento de gratitud? ¿Usted se imagina usted en la eternidad con este sentimiento de... de agradecimiento? ¿Usted se imagina en la eternidad con este sentimiento de gracias, Padre? Gracias. Uy, thank you, thank you. Vea, Dios sabe que yo lo amo. ¿Sabe que yo estoy enamorada de usted? ¿Sabe qué? Para usted toda la gloria y para usted toda la alabanza, Señor. Gracias, Padre mío, porque estoy viva. Gracias porque me diste un cuerpo para rescatar a mi alma. ¡Ah! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Mira, y uno con un cartel ahí. Este es mi cuerpo y es el vehículo para salvar mi alma a la vida eterna. Ay, Marimilita, se enloqueció. Sí, mi amor, me enloquecí de amor por Dios. Sí, mi amor, me enloquecí de amor por Dios. Yo soy la observadora, miro la intención con atención. Esa es la frase que yo quería. Ay, yo te amo. Ay, qué culicagada tan hermosa. Para los colombianos no es una ofensa. Para el mexicano, maybe. Perdón, culicagada es una niña muy linda. ¡Ah! Me gustó esa frase. Yo soy la observadora. Vamos a copiar esa frase. Vamos a copiar esa frase que escribió Luis aquí. Dice, yo soy... Yo soy... Vamos a observar. Yo soy la observadora. Miro la intención. Entonces, la intención, esa frase... Vamos a hacerle un dibujo. Muchachos, ustedes le pueden hacer un dibujo como quieran a esa frase que escribió Luisa. Les voy a editar la frase que escribió Luisa para las que no estén viendo... Para las que no están viendo el video, sino escuchando. La frase que escribió Luisa se dice así. Yo soy la observadora. Miro la intención con atención. Esa frase está espectacular. Entonces, yo soy... Fíjense en las palabras. Yo soy. Eso tiene poder. Yo soy. Escríbalo grande, grande, grande. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Yo soy. Entonces, yo soy... Yo soy la observadora. La observadora. La observadora. Esto es pura física cuántica. Porque las partículas subatómicas se forman y se crean de acuerdo al observador. Y el observador es quien da vida a la materia. ¡Ah! Lo dijo. Lo dijo. Lo dijo. Yo gozo. Yo paso muy bueno con ustedes aquí. Sí. Definitivamente esto es maravilloso, señor. Gracias, padre. Cuando uno mira con... Hay una intención. A ver. Finalidad. Hay una intención. Hay una finalidad. Hay como... ¿Cuál es la...? ¿Cómo es que se llama...? Luisa, cuando uno lanza un dardo a un sitio, ¿cómo se llama eso que es rojo? ¿Cómo es que se llama eso, muchachas? Dardos. No, pero eso tiene un nombre. Dardos y objetivo. Dardos y objetivo. Objetivo. Ahora sí, ya. Ya lo vi. Ya lo vi. Ya lo vi. Ya lo vi. Voy a dibujar... algo... O sea que la intención es como el dardo. Yo tengo la intención de pasar el dardo... A ver, vamos a ver si lo logro como entender. Hagan un dibujo que ustedes representen esa frase que escribió Luisa. Y la frase fue, yo soy la observadora, miro, mirar con los ojos, estos dos ojos normales, miro. Voy a mirar el dardo, voy a mirar el dardo, porque para yo poder, yo tengo una intención y es que este dardo llegue al punto de la mitad. Y la traspase, esa es mi intención, pero yo tengo que poner atención con mis dos ojos, donde está, porque si yo lo tiro para allá, fíjense que esta era la intención. Si les queda claro, a mí me gustaría que me dijeran si les queda claro. Entonces, target en inglés, se llama objetivo, perfecto, esa es la parte, esa, esa es la que yo quería, así, esa era la que yo quería. Gracias Luisa, tú eres muy inteligente Luisa, Luisa, tú eres muy brillante Luisa. Ok, entonces, esto es, la intención es esta, esta es la intención. Y el mirar, esta, la intención es el dardo, el objetivo, la finalidad, y yo tengo el dardo en mis manos, fíjense que tengo que tener una acción, que es, porque si yo pongo mi mirada, mirar, que es la atención, ¿dónde tengo que poner yo la atención al objetivo? Acá, porque si yo miro para allá, tiro para allá y no le doy a lo que era. Y si miro para allá, tiro para allá y no le doy a lo que es. Y si miro para allá, tiro allá y tampoco miro para allá. Y si miro para allá, tampoco irá para allá. Ay, ¿dónde está entonces la intención? ¿Dónde está la intención, muchacha? Ay, mira cómo estoy delgada. ¿Dónde está? Ah, vení acá. Este es el punto donde yo tengo que mirar. No mire para atrás. No, allá no está la intención. No mire para la derecha. No, allá no está la intención. No mire. Vea, mi amor, mantenga así, así, enfocada en lo que usted quiere, en sus deseos. Y entonces, la manera, la mejor manera de reprogramar su ADN cuántico es convertir sus deseos. Vamos a trabajar los deseos de Luisa. Vamos a trabajar los deseos de Ana María. Vamos a trabajar los deseos de Isabel. En acciones diarias. Y María Imelda, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, ahí ya estamos con el cómo. Lo importante en este momento es cuál es su intención, Luisa. Bueno, mi intención, hablando de intención, se llama objetivo. Mi intención es estar en un peso saludable. Mi intención es tener dinero en el bolsillo. A mí me gusta el dinero. Esa es mi intención. Mi intención es ser feliz, generar decisiones bioquímicas. Ser una mujer que viva en el cielo. Ser una mujer alegre. Ser una mujer que cuando llegue a un espacio digan, Oh, my God, llegó María Imelda, qué alegría. Todos quieren estar conmigo. Ser una atracción. De amor. De unidad. Una mujer equilibrada. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Durante mi rutina diaria. Tengo que tomar acción. Acción. Levantará. Dios levantará tus alas. Dios te dará fuerzas necesarias para que levantes tus alas como las águilas. Dios te dice que correrás y no te cansarás. Caminarás. Esa es una, una, la quiero leer como está escrita porque de pronto la digo como no es, pero aquí la tengo en el, en el, en mi, en mi. Miren, le voy a leer esto que me pareció muy bonito y que me parece que es mediante la acción. Véanlo acá. Esperen un momentico. Dice así. Con entonado acento. Dice. Dice así. Ay, Dios mío. Los que esperan en Jehová. Tendrán nuevas, nuevas fuerzas. Levantarán águilas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Qué tengo que hacer? Tomar acción. Acción. Él no dijo que se acostaba, llorando, la tristeza de la vida. No, él no dijo eso. Él le dijo, mi amor, venga, que yo le voy a dar fuerzas para que usted se pare de esa cama y le voy a dar alas para que usted suba tan alto, tan alto, donde no llegue el ruido de los que la quieren aplastar. Él dijo, ¿sabe qué? Usted tiene que pararse y tomar acción para que usted pueda correr y usted no se canse. Usted puede correr y correr y correr y usted no se va a cansar. ¿Y sabe qué? Usted puede caminar y caminar y caminar y caminar. ¿Y sabe qué? Usted no se va a fatigar. Usted no se va a cansar ni se va a fatigar. ¿Sabe por qué? Porque usted espera, tiene esperanza en Dios. Es que mire, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Acciones diarias. Acciones diarias. Acciones diarias. Acciones... Diarias. Es convertir sus deseos en acciones diarias. ¿Y cuáles son las acciones diarias que tengo que hacer? Primero, tener fuerzas. Primero, Dios. Confía. 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 Espera en Dios. Primero, entonces, ¿qué me va a dar? Fuerzas. Segundo, ¿qué me va a dar? Él dice que... Correré. Y él dice que... Caminaré. Y si yo corro, no me cansaré. Y si yo camino, no me fatigaré. ¿Sabe por qué? Porque estoy haciendo el propósito de Dios. ¿Por eso? Porque mi objetivo, ¿cuál es? ¿Cuál es la intención de Ana María? Hacer el propósito de Dios. Entonces, usted no se cansa. Cuando usted está haciendo el propósito de Dios, usted no se fatiga. Cuando usted está haciendo el propósito de Dios, usted está feliz. Cuando usted está haciendo el propósito de Dios, usted lo hace durante el día, la rutina diaria. ¿Cuál es la rutina diaria? Pues de Maribel de hacer mamá. ¿De quién? De Santiago. De un hijo divino, precioso. Y empiezo a generar durante el día todos esos beneficios y neurotransmisores que se me hace agua a la boca. ¿Qué tengo que hacer? Acciones. ¿Qué aprendiste hoy? Mira lo que yo aprendí. Esto lo aprendí hoy. Me gustaría que hicieras dibujos. Dibuje. Escriba. Permita que su mente... Esta mañana el Señor me regaló una palabra donde decía que la paciencia no significa quedarme sin hacer nada. Significa hacer lo que hay que hacer confiando en Él exactamente. Y es verdad, Luisa. Se canciller. Se canciller. Se canciller. Se canciller. Se canceló. Se canceló. Bueno, se me dañó la transmisión. Mujeres, ustedes me están viendo normal. Ya te veo. Bueno, no sé si ya parece que se me canceló la transmisión, pero bueno, me ven, me gustaría saber si ven la imagen, porque, perfecto, gracias Luisa. Entonces mira, ¿yo qué aprendí hoy? Aprendí que yo, mi mirada tiene que estar mirando la intención. Bueno, esta intención es a largo plazo. Vamos a ponerle aquí que esto es a largo plazo. Este es el largo plazo. Y resulta, y la atención es a corto, corto, plazo. Me gustaría que me dijeras si visualmente tu mente puede comprender la importancia de tener una intención clara, de tener una finalidad, de tener un objetivo, y que cuando te levantes vas a mirar únicamente esa intención, que no vas a estar tirando dardos por todas partes, que vamos a estar enfocadas, que vamos a hacer un proceso de colapso cuántico. ¿Por qué? Porque yo soy la observadora. Mi amor, usted, con el propósito que Dios le dio, usted tiene el poder de ser la observadora. Usted, Dios le dio un propósito a usted para que, mediante su cuerpo, usted cumpliera ese propósito. Entonces, es muy importante que visualmente lo tengamos en claro, porque yo entiendo que hay palabras de pensamiento sincrónico, entiendo que hay sincronicidad, entiendo que hay proceso de colapso cuántico, entiendo que hay integración, que hay intención, que hay percepción, que soy observadora, y a veces tantas palabras me confunden. Pero es necesario que nos eduquemos para poder educar la mente y poder vivir en el cielo. De verdad que sí se puede vivir en el cielo, sí se puede generar felicidad en nuestro cuerpo, sí podemos generar bioquímicos que nos hagan sentir que estamos viviendo en el cielo. Es un proceso, sí, como lo escribió Luisa. Esta mañana me llegó la palabra del Señor que me regaló, perdón, esta mañana el Señor me regaló una palabra donde decía que la paciencia no significaba quedarme sin hacer nada. La paciencia no significa hacer todo lo que hay que hacer, pero que tenemos que confiar en Él exactamente. Fíjate que la palabra de Dios y las palabras que Él nos regala es, primero tienes que tener esperanza. Espera en Dios, confía en Dios, segundo tienes que levantarte en la rutina diaria, ya, aquí, ahora, me levanto. El cuerpo no puede quedarse quieto porque el cuerpo si se queda quieto se enferma. Comprobado científicamente por la neurociencia, un cuerpo quieto se enferma, tiene que caminar y tiene que correr. Y cuando usted se levanta, camina y corre, mi amor y confía, usted le da al blanco. Mire, es que Dios es hermoso, Dios es maravilloso. Pregúntele, Dios, ¿cómo hago para enamorarme más de Ti? ¿Cómo hago para creer que sí existe un proceso de colapso cuántico para yo hacer realidad mis deseos? Pregúntele, ¿qué le va a dar el camino? Yo no se lo voy a dar porque yo no lo sé, pero Dios sí le va a dar el entendimiento para que Él le diga cuál es el mejor camino. Lo más importante que Dios quiere hoy para usted es que usted abra su mente y entienda cómo funciona esto. Esta mirada tiene que estar en el dardo, mi amor, no más. Llegó su esposo y le dijo que allá, no, no es allá, es aquí. Llegó el tío y le dijo que era allá y usted le dice, no, es aquí. Y llegó Juanito y le dijo que era allá y usted le dice, no, es aquí. Y le van a decir, usted es cerca como una mula y usted le dice, sí, estoy cumpliendo el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que yo sea una mujer equilibrada y una mujer feliz. Sí, es verdad. La acción es muy importante, muchachas. Por eso, cuando esperamos en Dios, Él nos da la fuerza para accionar. Exactamente. Yo estuve en un estado depresivo casi siete años y el Señor me sanó. Exactamente, Luisa. Gracias por ese testimonio tan bonito porque la verdad que sí podemos salir de eso. Y me gustaría, Luisa, preguntarte, ¿usas fármacos en este momento para la depresión o ya los dejaste? Es muy importante el testimonio de Luisa. Gracias. Me regaló las fuerzas, la voluntad. El enemigo siempre está al acecho para cuando está puesta la mirada. Exactamente, así es. Así es, pero la voluntad es lo que nos... Ya las dejó. ¡Uh! ¡Bravo! ¡Qué testimonio más lindo, Luisa! ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura! Dios te bendiga. Vea, ustedes no saben, muchachas, ese testimonio que Luisa tiene, que es una mujer que tuvo depresión por siete años y hoy da fe de que Dios existe y que Dios le mostró el camino para que ella lograra dejar los medicamentos y que ella pudiera realmente hacer un cambio en su neurotransmisor, en su rutina diaria, en su cuerpo. Muchachas, no se les olvide que nosotras estamos generando bioquímicos, los bioquímicos que Luisa tomaba, tomaba medicamentos para generar bioquímicos porque la dopamina de ella estaba por el suelo, porque el cortisol de ella estaba, mejor dicho, porque ella no tenía ánimos, porque ella no tenía fuerza. Pero Dios le dio la capacidad para que ella los generara de una manera sincrónica, de una manera natural, porque el cuerpo lo genera de una manera natural. ¡Ay, muchachas, esto es tan bonito! ¡Esto es tan bonito! ¡Wow! Me ayudaron por un tiempo, pero realmente Dios es el que hace la obra. La actividad física nos ayuda a abrir la mente totalmente, Luisa. Estamos en la página y la rutina diaria es el secreto. No se le olvide, acuérdese que la mejor manera de reprogramar su ADN cuántico es convertir sus deseos en acciones diarias, en hábitos. ¡Eso! ¡Bravo! Bueno, mi muñeca linda, las quiero mucho. Por eso, acuérdense de esta imagen, visualícense, denle salida a su intención, visualícense todo el día y verán que ustedes van a lograr todos esos objetivos y ustedes van a hacer que sus deseos sean realidad. Convertir, convertir, convertir sus deseos en acciones diarias, en hábitos. Y me están preguntando por aquí que cuál es el versículo... Me están preguntando por aquí que cuál es el versículo... Sí, pásenme por favor la imagen al grupo y yo les paso la imagen al grupo. Y el versículo que les acabé de leer, de las águilas, él te levantará con sus alas, él te levantará con sus alas. Ese es el versículo... Dice así, está en Isaías 40.31, dice... Para los que esperan en el Señor, renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no fatigarán. Eso está en Isaías 40.31. Para ustedes aquí en el grupo, me pasan por favor la foto de ustedes. Es muy importante que empecemos a pasar las fotos. Que cuando usted escribe, se generan conexiones neuronales, no importa si lo quieren hacer en una servilleta donde ustedes quieran, pero por favor, ténganlo hecho. Isaías 41.31. No, 40.31. 40.31, exactamente. Me gusta la imagen del águila, me gustaría... Bueno, yo ya terminé, lo que pasa es que quiero dibujar un águila. Quiero dibujar un águila. ¿Qué les parece dibujar un águila? Ese versículo me ha ayudado muchísimo, muchísimo a entender estos conceptos. Miren que esto es una mezcla de muchas cosas, muchachas. Miren que esto es neurociencia, miren que esto es imagen de un águila, imagen de un águila. Te levantará como águila. Qué hermosura. Quiero hacer una imagen de un águila, te levantará con sus águilas. Inclusive hasta me acuerdo de una, de otra que decía, te levantarán con tus águilas para que no tropieces con piedra alguna. Podrás andar entre monstruos y leones, pero a ti nada te pasará, porque yo te abré. Yo mandaré a tus ángeles para que te cubran. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Yo mandaré a tus ángeles para que te cuiden y no tropieces con piedra alguna. Podrás andar entre monstruos y serpientes y a ti nada te pasará, porque solamente lo habréis de presenciar. Bueno, voy a dibujar un águila porque quiero aprenderme ese versículo. Ese es muy bonito, muy linda. Cuéntenme qué aprendieron mientras que yo dibujo esta águila. Volvámonos como niñas. ¡Qué rico! Nosotros aquí dibujando. ¡Qué chévere! ¡Yes! Esa, Marimelda, nos gusta dibujar. Yo creo que cuando yo estaba chiquita a mí me gustaba dibujar. Me encanta. Ahora que estoy en este proceso de dibujar y si supieran esa sensación tan agradable de activar esa imaginación. Bonito o feo, no me importa. Tranquila, no se preocupe, mi amor. Por eso, ¿cómo le va a quedar? Usted simplemente dibuje. Dibuje, dibuje. Ana María, que tiene un talento tan lindo. Ese es un talento que tú tienes, Ana María, que Dios te lo engrandezca cada día. ¡Qué bueno, muchachas! ¡Qué emoción, muchachas! Ese es el capítulo, dice. Lo voy a escribir acá para que no se me olvide. Pero los que esperan en el Señor. Los que esperan en el Señor. Los que esperan. Ese es Isaías 40, 31. Isaías 40, 31. Vamos a escribir. Espera en el Señor. Espera. En. Él. ¿En quién vamos a esperar? En el Señor. Renovarán sus fuerzas. Renovarán sus fuerzas. Renovarán sus fuerzas. Esa la quiero hacer así. Fuerzas. Fuerzas. Se remontarán con alas como águilas. Se remontarán. A ver, un color que me haga esto. Se remontarán con alas. Con alas. Como las águilas. Correrán. Correrán. Y no. Se. Cansarán. Caminarán. Y no. Se. Fa. Ti. Garán. Dios hace las cosas hermosas y perfectas. Miren lo que me quedó tan hermoso. Ay, qué emoción. Miren lo que me quedó tan lindo. Chisme, chisme. Sí. Ese artículo está lindo. Sí, yo ando muy conectada con el águila. Muchachas, vamos a aprender mucho del águila. Y voy a ver si me enfoco un poquito en este tema del águila. Porque el águila, para mí, hizo un milagro en mi vida en esta semana o la otra semana. Y pienso que debo de incluir este versículo en mi rutina diaria. Para que yo reprograme mi vida. Para que yo renueve mi espíritu. Y hay unos videos muy bonitos que Luisa pasó. Me gustaría que los vieran. ¡Ay, gracias! A mí me gustaba dibujar cuando era pequeña. Pero nunca jamás volví a dibujar. Porque pues, como soy contadora pública titulada de la universidad. Pero, pero, esto me, esto me representa. Y saben, uno de los animales que más me gusta y que me representa es el águila. Yo no sabía que a mí me representaba tanto el águila. Y hoy que estoy conectando neuronas en un evento que tuve yo en Las Vegas. ¡Ah, chisme, chisme! ¡Eso, chisme! Le voy a contar el chisme. A ver, yo veo el chisme. ¿Dónde está? ¿Dónde está el chisme que quiero contar? Voy a contar un chisme, muchachos. Yo no sé cómo es, si ustedes están viendo bien o no. Vea, venga, pues yo le cuento el chisme. Vea. Imagínense que hace, fui a un seminario que se llama Futuring en inglés. Y eso fue en Las Vegas en enero 18 del 2016. ¿Quieres más chisme? Mira cómo la vida va conectando. Conexión con el futuro. Traspasando. En el 2016, ¿cuántos años han pasado enero del 2016 al 2017, al 2018, al 2019? ¿Cuántos años han pasado después de este evento que estuve en Las Vegas? Tres años. Yo tengo fobia por las aves y ha sido un proceso esta semana con el tema del águila. Porque ahora veo con mucha admiración ese animal. Es un animal. Claro. Y imagínate que dependiendo del animal que te guste, también es tu personalidad. Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, el punto es el siguiente. Yo estuve en un seminario hace tres años en Las Vegas. Fue un fin de semana completo y aprendimos muchas cosas. Una de ellas era visualizar el futuro. O sea, aprendimos a visualizar el futuro y aprendimos muchas técnicas que realmente yo aplico en mi rutina diaria. Y resulta que en una de esas técnicas que aprendimos a visualizar el futuro, hicimos un ejercicio y adivinen cuál era mi animal, el que me representa. ¡Ay! 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 Adivinen cuál es el animal que a mí me representa, muchachas. ¿Cuál es el animal? ¿Cuál es el animal que a mí me representa? ¿Saben cuál es? El águila. Y entonces, esta semana que yo me levanté y leí esa palabra, y leí esto, y yo necesitaba respuestas. Yo necesitaba un cambio en mi vida. Yo necesitaba volver a mi intención porque se me había perdido. Porque a veces, muchachas, se nos pierde la intención. A veces, esta intención se pierde del radar de nuestra vida y quedamos perdidas. Y yo necesitaba recobrar las fuerzas. Y yo le pedí tanto a Dios y le dije, Dios, enséñenme cuál es el camino. Yo quiero hacer ese ejercicio. Ese lo podemos hacer, Luisa. Es un ejercicio, lógicamente, que requiere de más tiempo, pero sí lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Vamos a trabajar. Claro que es que ya les estoy contando el final. Pero bueno, no importa, porque usted tiene que descubrir cuál es su animal favorito. Y de acuerdo a cómo usted descubra cuál es su animal favorito, usted va a descubrir muchas cosas en su personalidad. Los animales nos sirven para reconocernos a nosotros cuando nosotros no nos conocemos. Y el águila, esta semana he estado estudiando del águila. Luisa también en el grupo privado pasó un video sobre el águila. Y la verdad, el águila es un animal y siempre lo he tenido. A mis 50 años yo tuve que renovarme. A mis 50 años. Y eso yo creo que yo lo escribí en un libro. A los 50 años yo tuve que renovarme, quitarme todo lo viejo, todo lo que tenía. Todo, desgarrarme el pico, subir por allá en las montañas. Desgarrarme todos los programas, toda la información que adquirí, que no me servía para nada. Me tuve que desgarrar y quitarme todos los pensamientos que tenía de fracaso. Me tuve que desgarrar de todas esas programaciones que todavía tengo y que están aquí en mi árbol. Pero ¿sabe qué? Lo logré. Dale, niño. Hagamos una cosa, Luisa. Mañana lo hacemos, pero mañana me acuerdas, sí. Que vamos a hacer eso. Escríbeme ahí cuál es el ejercicio que quieres. Ay, ella es hermosa. Escríbame ahí, ya vengo que voy a traer agua. Listo. Escríbame ahí, Luisa, si me hacen mejor. Gracias. 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 Y la estás al mando hoy. ¿Son milagros? Sí, señora. ¿Son casualidades? No, señora. Son sincronicidades porque he aprendido a tener un pensamiento sincrónico. ¡Ah! Ya entiendo. Ya entiendo. Ya entiendo. Chao, chao. Diseñar mi futuro. Exactamente. Eso es lo que yo enseño. Diseñar el futuro. Y por eso escribí este otro libro. Oh, my God. Es que esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Es que Dios es hermoso. Dios es divino. Y mira. Mira. Mira lo que una foto que yo tomé. A mí me gustan las aves. Es que Dios. Dios usted. Yo no sé Dios cómo hace. Mira. La visualización cuántica. Yo la enseño. Lo que pasa es que se me va olvidando. Se me va olvidando. Ay, qué hermosura. Qué hermosura. Ay, Dios. Ayúdame a encontrar de nuevo mi propósito que a veces uno se pierde, Señor. Ayúdame. Por favor. A veces nos perdemos. A veces nos embolatamos. Y nos vamos a buscar lo que no se nos ha perdido. Pero Dios siempre te devuelve a cuál es tu propósito. Y que Dios me está ayudando a encontrar de nuevo mi propósito. Porque a veces nos perdemos del propósito de Dios. Nos desviamos. Pero Él nos manda información para que nosotros podamos realmente cambiar. No sé en dónde está la imagen. Una imagen que yo quería mostrarles acá. Aquí vean. Miren. Esta imagen son una hilera de pajaritos. Yo amo las aves del cielo. Y especialmente el águila. Y esta águila volvió y me hizo otro milagro. Bravo, Marimelda. Diseñar el futuro. Exactamente. Exactamente. Bueno. Mañana nos vemos con la ayuda de Dios. Esperen en el Señor que Él renovará sus fuerzas. Se remontarán con las alas. Se remontarán con alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán para aquellas mujeres que tienen tanta depresión. Bueno, mis muñecas lindas, hermosas, las amo, las adoro. Chao.